aquí estamos en culiacán la noche del cumpleaños de diego armado maradona y como no teníamos yo no tenía ningún regalo que darle a diego pues le traje a julio cesar chávez un regalazo un regalazo figura legendaria del deporte del boxeo mexicano del boxeo mundial diego conocías a julio no acabo de último me intervino contaba y terminó la pelea bueno digo te la está pasando bien en tu cumpleaños me estoy pasando bien si estuvimos entrenando con los chicos que recuerdo tienes tú de diego fíjate que yo tampoco no tenía el gusto de conocerlo increíble uno de los mejores del mundo si no es que el mejor diego nosotros en méxico bueno obviamente tú conoces bien la cultura popular mexicana hoy tenemos personajes muy involucrados al sentimiento del mexicano tú conociste bueno el chavo lo con el chavo lo llevó hasta la noche del 10 así como tenemos a gómez bolaños al chavo pedro infante también está julio ser chávez es parte de la cultura mexicana a julio se veía cuando pegaba hambre de gloria así es y la parte venimos de unas humildes lo digo exacto es lo que yo digo es de mi mamita me está mirando nosotros tuvimos piso piso de tierra hasta los 14 años los 14 años piso de tierra jugar cuando querés o pelear cuando querés no 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 acá te tiran a la cancha o te tiran al rin y ahí van cantilada de acuerdo de acuerdo de acuerdo esta era la ventaja que le daban los rivales tú crees que si yo y diego con todo respeto no hubiéramos conseguido drogas no hubiéramos sido mejores de mundo en el que ustedes cayeron finalmente no era algo que para beneficiarse no era para pero no podía para joderse para jodernos a nosotros mismos por darle cariño a janina porque ya nina me contó dalma que salía del colegio y decía todos todos los días pero estaba en coma y decía papá papá no tenés que jugar como jugaste con dalma como jugaste con dalma me decía la línea todos los días después de salir del colegio y eso es una fuerza cuando dalma me cuenta eso a mí me cambia la cabeza porque yo no estaba recuperado del todo porque es lo que te digo yo los doctores no quieren recuperar al adicto porque porque se le da un cliente más compleja o complicada la vida en la competencia deportiva o ser papás dios a dos chicas bueno las chicas 333 tengo estrés no la comunicación fluye bien no tanto porque sabe cómo son las mujeres es igual está acordada con la misma siempre tiene mucho no sí sí a ellos no le pega con barcelona en el segundo post maravilloso al segundo palo que dice el de cabeza pero la pierna levantó cardíaco no impresionante increíble recientemente todo diego maradona escoge un gol cuál es tu momento quiero pasar a todo y hacer pasar al que debía ser el gole a ver diego y julio los dos tiene que contestar un puño la mano de dios o el gancho al hígado la mano de dios es la llena y con los dos tenés pero lo que le pido le pido toda ella y seguramente la compañía yo creo que todos los partidos que ganamos acá ella seguramente habrá puesto la mano de acuerdo y salud y salud exacto y la verdad me tiene impresionado está muy recuperado bueno que la vida otra impresión tuya de la verdad es que pero la verdad me quedo impresionado la verdad gracias por recibirme campeón no no yo yo julio soy como soy vamos a ser buenos amigos el fútbol no existe presión en fútbol son todos millonarios presión tiene aquel tipo que se levanta a las 4 de la mañana y no puede llevar 100 pesos a su casa ese tiene presión ese tiene presión nosotros los jugadores de fútbol no tenemos presión no ustedes se divierten exacto y les pagan por hacer eso y nos pagan encima